hola hola saluditos a todos bendiciones estamos acá con otro vídeo más bueno así está así se está viendo el eclipse solar ahora acá en lo que es guatemala haciendo las 11 con 3 minutos y miren no se ha oscurecido mucho es poco lo que ha oscurecido pero así está el sol así luce también el cielo bastante nublado bueno y aquí seguimos viendo el eclipse estamos viéndolo desde adentro porque dañan los rayos del sol entonces este de aquí de lejitos pues de lejitos está viendo el eclipse bueno y así es como sigue el eclipse solar bueno mi mi vídeo se trata de este eclipse de verdad quería mostrarles cómo se vio acá en guatemala y también así es como está ya queriendo llover ya se nos acerca la lluvia espero les guste este vídeo bendiciones mi gente bonita y hasta la próxima